Es lunes por lo que se debe iniciar con toda la actitud en todos los sentidos y para eso está Moni Vidente y sus acertados horóscopos. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con su carta del tarot y sus números de la suerte. Aries En esta semana tendrás de tu lado la carta de la luna y esto significa que son tiempos de cambiar tu forma de pensar y dejar atrás todos los rencores para que puedas disfrutar la vida. Si atraviesas por situaciones negativas con tu pareja, será bueno que escuches varios consejos de tus seres queridos antes de tomar una decisión radical. En estos días estarás acompañado de la carta de los enamorados, marcará definitivamente una nueva etapa en tu vida, pues si tienes pareja tendrás una amplia compatibilidad. Los Tauro que están solteros les llegará un amor muy formal, eso sí, trata de no forzar nada y dejar que las cosas fluyan para que todo vaya de maravilla. En cuestiones laborales tendrás algunas juntas de última hora, pero no te estreses, pues se viene un aumento de sueldo y el ascenso que tanto esperabas. Tendrás un golpe de suerte este miércoles con los números 29, 31 y 80. Si usas ropa de color rojo o azul atraerás más energías positivas. Géminis en tu caso, tendrás la cara de la torre y eso representa que tendrás suerte en todos los juegos de azar, especialmente si empleas los números 18, 35 y 60. Durante estos días atravesarás por momentos complicados con tu pareja, pero no debes darte por vencido y luchar por esa relación. Los solteros conocerán a personas compatibles de los signos Aries, Géminis o Acuario. Se avecina una buena racha dentro de tu trabajo por lo que será importante que trates de aprovecharla para impulsar tu propio negocio. Estarás muy propenso a las envidias en estos días, trata de no hacer caso a lo que las personas dicen de ti, no vale la pena prestar atención a eso. Cáncer En esta tercera semana de enero tendrás de tu lado la carta del emperador, son tiempos de dejar atrás ese mal amor o amistades que solo vieron interés en ti y por fin decides ser feliz. En el corazón vendrá a ti alguien con mucha luz que sacará lo mejor de ti, no le cierres las puertas al amor por tus amargas experiencias. Tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación, no tengas miedo a mostrar lo mejor de ti en estos días. Esta carta también te indica que es tiempo de estudiar otra vez y tomar un curso de comunicación o administración. Tendrás un golpe de suerte este martes con los números 15, 23 y 66, usar el color blanco en estos días. Leo para esta semana tu carta del tarot es el sol y esto significa que debes darle prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario negativo que hagan sobre ti. El sol indica que llegó la hora de trabajar para alcanzar esos grandes logros en tu vida personal y laboral que tanto tiempo has buscado. Debes inyectarle más fuerza a tu trabajo y verás cómo avanzas en lo que resta de este mes. Este es un momento ideal para seguir preparándote, por lo que será bueno que tomes algún curso. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 34 y 80, en estos días será bueno que trates de usar más el color azul en tu ropa para que todo fluya de maravilla. Virgo en esta semana tendrás la carta del carruaje y esto quiere decir que sigues con tu buena racha en lo económico y que pronto tendrás la recompensa a todo tu esfuerzo en el trabajo. Virgo en esta semana deberás tener mucho cuidado con las envidias o mal de ojo y trata de no confiar ciegamente en todas las personas, usa algo de plata para cortar todo lo negativo. No descuides tu relación de pareja, pues es la base de tu vida, recuerda que tu signo es tierra y por eso necesitas de una pareja a tu lado. Tendrás una sorpresa económica con los números 14, 23 y 56, trata de usar mucho el color amarillo en tu ropa para atraer la buena fortuna. Libra en esta semana estarás acompañado de la carta de la rueda de la fortuna, seguirás con mucha suerte en todos los sentidos y en estos días te llegará una propuesta de trabajo muy importante. La rueda de la fortuna también indica que es el momento de tener una relación estable, pues tu signo es uno de los más sexuales del zodíaco, pero buscas algo para el futuro. En estos días será muy importante que tengas precaución para evitar las caídas en la calle o algún accidente, aprender a sacarle provecho a todas las situaciones. Escorpión tu carta del tarot para esta semana es el mago y esto quiere decir que este 2019 será un año de grandes triunfos y logros, lo único que debes hacer es esforzarte y poner todo tu empeño. En este inicio de año debes aprender a dejar de darle importancia a lo que dicen de ti las personas, recuerda que las envidias lo único que hacen es robarte energías positivas. Tendrás una semana de muchas presiones en el trabajo y juntas de última hora por algunos cambios que se avecinan en febrero, evita alterarte. Un amor del signo de Aries o Tauro te buscará para regresar. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 28 y 33. Sagitario, esta semana estarás acompañado de la Carta de la Justicia, pronto recibirás la recompensa por todo el esfuerzo y los sacrificios que has hecho en estos años. Para evitar envidias y problemas por chismes será bueno que no presumas mucho tus logros y de este modo darás un gran paso en tu vida. Deja de lado el drama en tu vida amorosa, pues los solteros conocerán a alguien de Aries o Leo que será muy compatible. Debes estar más atento a tus experiencias y aprender de los errores. En miércoles tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 0, 9, 27 y 43. Trata de usar prendas de color amarillo. Capricornio en tu caso, la Carta de la Fuerza será quien te acompañará esta semana y esto significa que no debes rendirte ante las dificultades. Ponle todo tu empeño para lograr tus objetivos. Enfrentarás algunos problemas familiares que te quitarán un poco de estabilidad emocional, pero no dejes que esa situación te afecte, recuerda que todo es pasajero y solo hay que ser paciente. En cuestiones de trabajo estás en el camino indicado para lograr tus metas económicas, no gastes mucho en las rebajas de temporada, es mejor que ahorres. Piensas mucho en un amor del pasado, es momento de cerrar ese círculo para que no sigas perdiendo energías. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 37 y 44. Acuario en esta semana tu carta en el tarot es la estrella y esto representa que tendrás buena suerte y energías positivas, por lo que deberás aprovechar la inercia para resolver todos tus pendientes. Será una semana pesada en el trabajo por diversas situaciones que están fuera de tu alcance, evita explotar y mejor mantente tranquilo. Piscis el mundo te acompañará esta semana y te dice que atravesarás Piscis. Por situaciones importantes en el ámbito laboral, pues en estos días te llegará una propuesta laboral que te permitirá crecer mucho profesionalmente. La carta también te indica que viajarás constantemente en los próximos meses, por lo que será bueno que muestres toda tu creatividad. Los solteros piensan en darse tiempo para una relación estable, y los signos más compatibles son cáncer o escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 0, 9, 21 y 33. Trata de resolver esta semana todas tus deudas para empezar el año con la mejor energía. Con información de Money Vidente y Publimetro foto de Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias!